Hola amigos de YouTube, en Python existe una función llamada range o rango en español que nos sirve para crear una lista inmutable de números enteros en sucesión aritmética. Vamos a comentarlo aquí, range crea una lista inmutable, quiere decir que una vez creada su tamaño no puede cambiar, de números enteros en sucesión aritmética. Muy bien, inmutable significa como les digo que a diferencia de las listas, los range o rangos no se pueden modificar. Una sucesión aritmética es una sucesión en la que la diferencia entre dos términos consecutivos es siempre la misma, puede ser de 1 en 1, de 2 en 2, de 50 en 50, etc. La función range admite tres parámetros, vamos a evaluarlo, por ejemplo tenemos una variable números que va a ser igual a la función range y vamos a ponerle 5. Si nosotros imprimimos números vamos a ver que tenemos un range de 0 a 5, pero que pasa si nosotros imprimimos de números la posición 0, tenemos el número 0, si imprimimos 1, tenemos el número 1, si imprimimos 4, tenemos el número 4, pero si imprimimos 5 vamos a tener un error, porque estamos tratando de imprimir un índice o un objeto con un índice en el cual no existe, ya que estamos creando un rango de 5 elementos, esto crea lo siguiente, 0, 1, 2, 3 y 4, 5 valores, posición 0, 1, 2, 3, 4, que coincidentemente da con los valores que está almacenando. Podemos hacer lo siguiente también, vamos a crear esta vez una variable números 1 que va a ser igual a range y va a tener de 4 a 10. Vamos a imprimir de números 1, vamos a imprimir el elemento en la posición 3, ejecutamos, perdón voy a comentar aquí esto antes porque si no va a saltar otro error, y podemos ver 7, 1 y 7, el 1 ya entendemos por qué es, y el 7 es porque estamos iniciando un rango en el valor de 4, o sea tendríamos lo siguiente, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, posición 0, posición 1, posición 2 y posición 3, como estamos imprimiendo el valor de números 1 en la posición 3, tenemos el valor de 7, como lo vemos aquí en consola, tendríamos la posición 4, posición 5 y posición 6, vamos a ver si ponemos la posición 6 que pasa, y tenemos un error, y esto es porque el rango, me había olvidado la verdad, el rango va hasta 1 menos que este valor final, entonces iría hasta el 9, por lo tanto si nosotros imprimimos números 1 en la posición 5, ahí si vamos a tener el valor de 9, que es el último elemento de esta tupla que se ha creado. Ahora vamos a crear una variable números 2, que va a ser igual a un range, y vamos a tener el valor de 10, hasta que sea menor a 100, y va a incrementar de 8 en 8, entonces vamos a imprimir de números 2, vamos a imprimir el valor en la posición por ejemplo 9, muy bien, ejecutamos, y podemos ver el valor de 82, y esto es porque si bien empieza en 10, tendríamos lo siguiente, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, 82, y continuamos, hasta el último valor, que si bien no me equivoco es 98, muy bien, entonces tendríamos posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, el 82, que es el que estamos viendo aquí en consola, de esta forma funciona, valga la redundancia, la función range, admite un parámetro, dos parámetros, o tres parámetros, y nos puede servir para generar una sucesión de números enteros, en sucesión aritmética, de acuerdo a los parámetros que nosotros le indiquemos, esto nos va a servir mucho, al momento de ver los bucles, para poder evaluar un rango de valores, y poder realizar diferentes operaciones, también nos sirve para generar números aleatorios, o números de acuerdo a una sucesión aritmética, para diferentes operaciones, espero que hayan aprendido, el funcionamiento de la estructura, o función range, y espero verlos en los siguientes videos, gracias. Añadete a mis redes sociales, dándome like en Facebook, o siguiéndome a través de Twitter e Instagram, me gustaría mucho que estemos en contacto, y conocer tus ideas.